¡Suscríbete al canal! Este, vamos a revisar varias cosas Vamos a revisar lo que serían los equipamientos Cuáles son sus equipos de farmeo La afinidad, si ya está cumpliendo Cómo va en el PvP Y sus personajes, cómo los está cuidando, ¿vale? Pues bueno, vamos a darle de una vez Vamos a empezar con lo que sería lo más importante Que sería ver cuáles son sus personajes Ok, vamos a modarlo por clase de combate Y tiene una cuenta con 5.500.000 Ok, vemos que Sudescanor es el que tiene más CC Lo lleva ataque-defensa Sí, lo lleva ataque-defensa o ataque-daño crítico ¿Ataque-daño crítico? ¿Tienes... ¿Por qué tienes estos sets? ¿Le hiciste a los... ¿A los R's le hiciste... ¿Esta cosa? Yo lo hice en su momento Pero yo ya los borré hasta eso Porque dije, me daba pena tenerlos Yo tengo el mismo número de Nintendo Le gano por unos cuantos Ok, tiene un Scanner 6 de 6, ¿vale? Está bien Está bastante bien Ok, vamos a seguir viendo Su... Su... Melodías Está 2 de 6 Lo tiene full skins Ajá Vale Equipamiento Ataque-daño crítico Nada mal ¿Lo llevas con... ¿Tienes uno de defensa o estos de quién son? Estos son de King y de Ban No entiendo por qué No los tienes, este... Puestos en... Junto con ellos, ¿no? Pero bueno De aquí vamos a ver El afecto también El afecto 69 corazones Farmeas medianamente Con diferentes personajes Espérame, espérame, espérame Ahorita voy a ir también a eso Eh... Bienvenido a la Dyser Fonda Army Se agradece el follow El bot me interrumpe bien Mónica Que no lo silencio Ahí está Silenciado Ahorita no está el speak, ¿eh? Vale Sigamos Eh... Usas mucho Arturo para farmear Deathbears también Esto... Esto es importante porque Depende de cuántos Personajes y variados Usas para farmear Digamos Aquí si usas al Ban Unos ratos Subes a 70 Y te llevas 5 diamantes Pero si sigues farmeando Con todos los demás Eh... Que no tengan completo Como el Boater Eh... Vas a juntar muchos más Este... Corazones A la semana O... Cada día que farmees Puedes farmear muchísimas cosas Al día Que no te lleven Tanta estamina, ¿vale? Ah, sí Este Tarmiel debería estar Full este... Super Awakened, ¿eh? Ojo con el Super Awakened Cuidando de que por lo menos Los Arcángeles siempre tengan El Super Awakened Bien Y yo creo que este está 5 de 6 Yo creo que te estás esperando Tenerlo 6 de 6 Para poder este... Darle Super Awakened Con ese pequeño descuentito Que nos dan Ok El Ban también tiene Que estar casi full, ¿eh? Porque lo usas Para el Guild Boss Por lo menos Para el Akumu Eh... No es tan importante Las armas del Ban Pero sí las de vida, mano Las de vida Son bastante importantes De... De tratar de conseguir Digo Yo creo que eres Main Ahorita Eh... El buen Meliodas Traidor Tienes buen CC Tienes buen CC Obviamente falta una de vida Y si, anda rebasando Por pelitos Los 60k Con ataque Daño crítico Ok Eh... Vamos a ver al King Como lo tienes El King está 6 de 6 Bastante bien Skin de Navidad La aprovechaste En el tiempo En el que Lo pudiste hacer Vale Ahora vamos a ver Lo más importante Que yo siempre Llego a revisar Y que muchos Hasta tengo meme Con eso Es afinidades Vamos a ver ¿Quién te falta de afinidad? Esta Instinct Te falta de afinidad La Instinct También te falta de afinidad La Mono Te falta de afinidad El Gouter Te falta de afinidad Este también Este compadre También Este recuerda Que aunque no sea Un skin importante O sea una... Le da estadísticas A este compadre Le da muchas estadísticas Ya con esto Simplemente 930 De PS Nada más Nada más Aquí este compadre Casi todos los R's Los tienes un poco Descuidados En ese sentido Acuérdate que Hasta los R's Se les debe de dar Bastante Bastante amor Al momento De este... De... De... De subir a tus personajes ¿Vale? Porque me imagino A Twigo Si lo tienes Con su skin De... De vida Conta mi hermano Sigue ahí El... Cazador Este... Twigos ¿Cuántas Twigos? Twigos Para que nos sigas En presencia De... De en presencia No lo veo con esto ¿Están las profundidades De las que no tienen CC? No le has hecho UR A Twigo ¿Verdad? Vamos a ver eso Vamos a ver eso Eso si me interesa Ver cuántos tienen Su propio UR ¿Va? Porque eso define mucho Vamos a ver los equipamientos Ah si déjalo Este es de Escanor Es su secundaria De Escanor ¿Vale? Cuidando de que Puedas intercambiar Hacerlo ataque Defensa O vida Defensa Muy bien Eh... También triple defensa Súper bien Ataque defensa También Muy bien Ataque defensa La... La de Diery Ataque daño crítico Esta de Unilda Ataque daño Crítico Ludo Margaret ¿Va? Está bien Está muy bien ¿Este de quién es? Este es de Gouter Vale Matrona tiene su propio UR Eso está muy bien Para el pájaro Este de quién es De Elizabeth Ok La Dian también debería Tener su equipamiento Propio Eh... El Kyo Lo tienes Nada más Porque Kyo Ataque daño crítico ¿Por qué? Ataque daño Este es de Meliodas Este es propio Sí, sí, sí Vida Defensa Nada mal Ah, ya está Diana Sí, sí, sí Ya lo vi Defensa Sí, está bien El de Valenti Con resistencia Nada mal Me trata de completar Bien tus Este... Esta aberración Quítala Mi chavo Esto quítalo No, no, no Es que ¿Por qué las tienes subidas? Dime que son de recompensa Compadre Dime que son porque te las dieron De recompensa Del Gearbox Porque muchas veces te avientan Lo que está Sí, sí, sí Dime que te lo quitaron De... De recompensa Este también Te voy a querer Este también Este sí está bien La MK Sí va así Pues Has rellenado Mucho 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 GoBeter Ataques Sí, sí, sí Hay builds Para el ataque Pero esto sí Bueno Cada quien Cada quien sabe Vale Eh... Vamos a ver Cuántos Qué tan Dupeados están Bastante Bastante Dupeados Tienen los personajes Bastante bien Pero sí Le está 3 de 6 Uy Esa Liza Está 6 de 6 Nada mal Mi pregunta es ¿Por qué? Porque está 5 de 6 Espera No me respondas Mejor Está bien Nada mal En cuestión De box Vamos a ver Tus materiales Qué tanto De materiales Tienes Vamos a ver Qué tanto Tienes De materiales Ahí está Tienes bastantes Piedras Para subir Por lo mismo De estas De las de 5 Estrellas Nada mal De citas De las de 6 Siempre tener También a la mano Porque tienes Mucho sobrante De esto Podrías Haber completado Muchos equipamientos En sus URs ¿Vale? Aquí tienes No muchos Yunkes Pero yo creo Que los he estado Este Completando ¿Vale? Tienes muchísimo De esto Lo deberías De sintetizar En las de Nivel máximo Sintetizalas En una En una media Para que Ya nada más Las andes Reduciendo O aumentando Para que no te quite Tanto espacio Bastantes pendientes O sea Tienes muchos Pendientes De R Más bien De los SR Y no tienes Creo que Nada Del SSR ¿Verdad? No Nada Con razón Veo que te faltan Muchos personajes Por subir 27 22 Si los he estado Farmeando Bastante Recio Al pájaro Y vamos a ver ¿Cuál es tu equipo Para el pájaro? ¿Qué andas llevando? Ya lo tienes Completado ¿Qué me sale El último? Vale El clásico Contraidor Y Brunilda Te falta Megelda Me imagino Ok Si lo has Completado Nada mal Vámonos Al PVP Por el momento No me falta Nada Ah sí Equipamiento Equipos De farmeo Y todo eso Espérate Oro Para el guild boss Ok Para pura comida Ok Y para infierno De yo creo que El guild boss Pero de la De la pasada O creo que para sacar puntos Yo creo Afrentamiento mortal El demonio rojo ¿Qué? Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Para infierno Para infierno Llevas el cúcter verde Ok Este sí Ya es más Entendible Bastante Entendible Y No entiendo El escano rojo Pero bueno Ok Que ser No hay más Que ser Enfrentamiento Ok Esto es para Tu PVP de 3 Nada mal Nada mal Vamos a ver En cuanto llegas De Estás en campeón 3 A pesar de llevar Este equipo Que básicamente One shoteas Con un bot 7 victorias De 11 Has estado cayendo Recuerda Tener comida De no perder puntos Con eso Subes Si No quieres estresarte Tanto Ponte comida De no perder puntos Vemos Si recoges Todo esto Diario Esto es muy importante Muy bien Tres horas Tienes tres horas De verlo recogido Siempre es bueno Estarlo recogiendo Y estarlo descargando Ya que te sirve Muchísimo Muchísimo Para estar Este Completando Estos son materiales Estos son Para subir tus skins Y pues al final Son bastantes Diamantitos Vamos a ver El elite Mientras nos sigue Cabrito Maestro 5 Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Yo creo que Podrías llegar a más Pero Pero si es posible Esto se recoge Siempre Vemos si eres De esas personas Buenas Y amables Que todos queremos Muy bien Muy bien Mandas tus Tus moneditas Pues Lo único Que te tengo Que decir es Sube los equipamientos Que te faltan Por subir Tienes bastantes Materiales Fácil Yo creo que Si andas Alcanzando Los 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 60 Mira Tienes 37 De estos Te juntas Uno Te juntas Este Estos Y empiezas A ver A conseguir Muchísimos Materiales Oro Tienes de sobra Pues si El oro Pues es fácil De conseguir No es nada Sorprendente Ver que tengas Mucho oro Tienes 4 millones Ahorita Necesitas Conseguir Bastante más Tienes de categoría 2 Despertado De categoría 3 Te hace falta Subir muchísimo Muchísimos Equipamientos Para que No tengan Nada más Equipamientos Porque si Vale Porque pues si Tienes muchos Equipamientos No más Porque si Entonces Ten equipamientos Que si te vayan A servir O que si les den Buenas estadísticas A tus personajes Que de verdad Les dé un pequeño Aumento No que nada más Estén Como te acabo de decir Por Que si Entonces Está bien Pero Échale ganas En ese sentido De subir bien Tu box Por lo que tienes Si tuvieras bien Subidas Muchas de las Esquí Muchas de los Superawaken De los mismos Este De los mismos Equipamientos Yo creo que Sobrepasas Los 6 millones Sin problemas Vamos a ver Cuantas reliquias Tienes 1, 2, 3 4 4 5 5 5 Y ya Porque Los otros No cuentan Porque O sea Las regalaron 5 Nada mal Nada mal En cuestión De reliquias Se ve que Si las he estado Farmeando Este Pues Estas son Mis recomendaciones Más que nada Para que Tú puedas Tener más Optima Tu cuenta Y que La vayas Llevando A más Vale Pues bueno Vamos a Dejarlo Hasta aquí Tienes Alguna Otra duda Que Quieres Mencionar Aprovechando Que estás Aquí En el En el Chat Mi buen Churomisco ¿Esto Lo estás Armeando? Sí Vamos a ver Tus logros Porque eso También es Logros Dije Casi Casi No sacas Esto ¿Verdad? Pues bueno Este Pues ya Nada más Recuerda Subir bien Tus equipamientos Este Completar Las afinidades Que te faltan No tener tantos Tienes materiales Que se pueden sintetizar Muy fácil Y que te den Buen espacio Para ya después Utilizarlos En cualquier Necesidad Que tengas Digamos No te van a salir 20 personajes En un En un momento No A lo mucho Por banner Que sea de un personaje Nuevo Vienen dos Que tal vez No tengas O tres A lo mucho Y no vas a necesitar Tantos materiales Aparte Ahorita No tienes Pendientes De pendientes SCR No vas a poder Subir de lleno A un personaje Farmea Porque A ver Tienes Aquí 100 de estos ¿En qué lo gastas? Ok Está muy bien En eso Gastalo Y pues Farmea con eso Porque aquí Tienes Dos Nada más Me sorprende Que no Me sorprende En verdad Que no tengas Pendientes SCR Con esta cantidad De De llaves Guardadas Deberías de tener Más Pero bueno Pues ya es todo Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Recuerden que si ustedes Desean que Les apoye Revisando la cuenta Pueden dejar Su bonita Suscripción En este canal Muchas gracias Churumisco Que dejó Su suscripción Con Amazon Prime Y se le agradece Muchísimo Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En la próxima Sale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!